¡Lleva! ¡Lleva! El equipo Super Chivo, luego de la importante victoria el pasado domingo, buscará mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. Para ello, saldrá en busca de una nueva victoria, cuando reciba este miércoles a las 6 de la tarde, en el Estadio Mario Camposeco, al Deportivo Petapa. El valor del ingreso será de 40 quetzales adultos y 5 quetzales los niños en todas las localidades. Te invita Club Xelajú MC, Patrimonio de Quetzaltenango. ¡Gracias!